El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol. El Seminario Bautista de Colonia se ubica en Colonia, Uruguay, y es una rama de la Iglesia Bautista fundamental. Nuestra ubicación es estratégica, porque Uruguay se considera ser el país menos evangelizado de Latinoamérica. Muchos en Uruguay son ateos, y tristemente, el país tiene la cifra más alta de suicidios en el hemisferio occidental. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El seminario existe para sembrar, cultivar, y defender la buena semilla de la Palabra de Dios. Por medio de un programa robusto, flexible, y económico, ofrecemos más de 50 clases esenciales para llevar a cabo el ministerio en la modernidad. Además, cada alumno participa en varios ministerios para poder poner en práctica el usar bien la Palabra de Verdad. Actualmente, estamos desarrollando una colección creciente de recursos teológicos y evangelísticos disponibles desde nuestro sitio web SeminarioBC.org. Te invitamos a conocernos y a utilizar cualquier herramienta que te pueda beneficiar. Que Dios te bendiga mientras esperamos la gran cosecha, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.